Vamos a todo lo que está sonando en Cuba, no está sonando otra cosa, sino patria y vida, y ahora patria, Camilo, o muerte por la vida. ¿Qué clase de invento, mi querido amigo? ¿Cómo estás? Bueno, así mismo, estoy bien, igual que tú, que ya estás bien, ya estás curado de todo, aún con estos videos musicales que nos están poniendo. Miren, el video musical con que Cuba, el régimen de La Habana, intenta contrarrestar el éxito de patria y vida, es patria o muerte por la vida. Lo hizo Raúl Torres y dos o tres músicos, son cuatro gatos, para comenzar. Las críticas han ido de todos los puntos, desde decir que la canción es una basura, que es una total porquería, hasta personas que recomiendan meter preso al que no le plancha la guayabera a Raúl Torres o al que lo peina, por lo malo que está. Pero bueno, el dominó de Raúl Torres, lució tan mal, tan mal, tan mal, en este video que lo están viendo, que todos los comentarios que tienen son negativos, y que todas las marcas que le ponen en internet, son de que no les gusta a la gente. O sea, los comentarios y las marcas, esos likes, son de no like, o sea, no me gusta. Pero inclusive, aquí se entrevistó a Decemer Bueno, que sí participa en el Patria y Vida, y vamos a escuchar qué opina Decemer Bueno sobre este nuevo video. que me están impulsando por todas las redes oficiales cubanas. Escuchemos a Decemer Bueno. Bueno, malísima la canción, la verdad, muy mala. Una calidad pésima musical, por así decirlo, ¿eh? Así que todo lo que no se puede decir de todo lo que ustedes no, o sea, lo único que pudieron hacer con Patria y Vida fue hacer cosas de tipo político, ¿no? Porque musicalmente no había por dónde agarrarla, pero específicamente esta. Es como que... Es como que... Es como un vómito negro, malo, oscuro, feo. Por supuesto, es un discurso político. Lo que pasa es que vale preguntarse, ¿dónde está el dúo Buena Fe? ¿Dónde están todos esos cantantes que hasta ahora estuvieron comprometidos y cantando? Parece que el producto estaba tan malo que prefirieron no participar. Mira, una de las participantes, Ani Garcés, tengo que leer el nombre porque ni la conocía, está llevándose todos los elogios. Porque les han buscado las fotos de Patria o muerte por la vida, y Ani Garcés vive paseando el mundo, bueno, París, Barcelona. ¡Qué bonito, ¿no? Patria o muerte, entonces la Torre Eiffel. Así cualquiera, Rafiki, el mono de... ¿Y esto dónde es? ¿Indonesia? Se pasean por todo el mundo la niña. Déjala que pida visa para un sueño a los Estados Unidos, a la Yuma. Pero además le dicen que los estribillos que ella canta, estos estribillos que le dicen a esta gente que son vendepatrias, mercenarios, no cambia nada, el mismo discurso. Bueno, dice que tiene una voz horrorosa, que además parece los gritos de un animal desesperado. Claro, pero repito, insisto, más allá de todo, el fenómeno es que les está doliendo tanto Patria y Vida que le han atacado por todos los medios. Están diciendo que es una mala obra musical, que no tiene ningún valor, que es un desastre, que son mercenarios, pero además este es el segundo intento de sacar un video ya para apacarlo. Y las entradas que tiene, insisto, chequéenla, ni siquiera está cerca de los 6 millones que tiene Patria y Vida. Por supuesto. Pero además, las entradas que tiene, los comentarios que genera, son para criticarlo, decirle, pero cómo se han metido en esto, pero qué cosa tan mala. Ellos dicen que le dan agua al dominó, pero lo que hay que darle agua es a ellos, a ellos hay que darle agua, entre otras cosas, para bañar a Raúl Torres, a ver si se le aplaca ese peinado extraño. Muy bien dicho, Camilo. Seguimos con las reacciones. Busca los otros cuatro nombres, porque un día van a pedir visa para un sueño. Seguro. Gracias, Camilo. Seguimos. Gracias.